Milton, en Tamazula ya hay presidente. Sí, expresar la felicidad que tiene el Comité Estatal y los morenistas en general, principalmente los de Tamazula, porque el día de ayer la Sala Regional nos dio la razón en los argumentos que presentó nuestro equipo jurídico y determinó revocar la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en lo cual se mantiene el triunfo de Ricardo Ochoa Beltrán, candidato de Morena y su planilla, junto con el PT y con el Partido Verde, en el municipio de Tamazula. Nosotros siempre lo dijimos que nos íbamos a conducir por la vía jurídica, por la vía de la legalidad y que nosotros estábamos ciertos que la voluntad de los tamazulenses se debería respetar y nos dio la razón la Sala Regional. Hoy, en estos momentos, ya está Ricardo Ochoa preparando lo que será su toma de protesta, está poniéndose ya al corriente con el tema de sus capacitaciones, entrega, recepción, porque ya en estos momentos es el presidente electo de Tamazula.